Desde bien temprano en la mañana, los gran meses se reunieron para rendirle tributo a Camilo Cienfuegos Gorriarán. Cuando se cumplen 60 años de la desaparición física del héroe de Yaguajay, el pueblo de esta provincia los recuerda como parte importante de su historia. En esta jornada de homenaje, jóvenes destacados recibieron el carnet que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y miembros de la Asociación Hermano Saiz. Aquí se recordó la estirpe del caballero de la eterna sonrisa, quien fue ascendido en estas tierras al grado de capitán del ejército rebelde. Al concluir el acto se realizó una peregrinación hasta las márgenes del río Bayamo, donde todas las generaciones de gran meses depositaron una flor para Camilo, como digno homenaje al señor de la vanguardia. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.